Y lleva el 50 mil Tomás Armando, a dispararle a los hitos morales ¡Basos! ¡Saluditos para Ony Gawes! ¡Para los amigos! ¡Campán de la Ciemela! ¡Antonio Escalante! ¡Vigil González! ¡Y al Pinta Academy! ¡Eta la famosa Chinita! ¡Polga Bosch! ¡Eso! ¡Hasta Los Ángeles de California! ¡Gente hermosa! ¡Y para el Pinta Academy! ¡Para Choranda Mandarico! ¡Comparen! ¡Vengale! ¡Con gran cariño y con gran amor! Canal 502 Hoy te dedico que esta inspiración ¡Vengan a Félix Hernández para Alexander Hernández! Mi margencina que canto a ti Tú eres la dueña de mi corazón Jamás olvidaré De tus ojos lindos Y de tus labios rojos Y de tus labios rojos que siempre les haré ¡Cecilla de mi alma! No me hagas más llorar Te quiero de verdad Sin ti siento amor No me hagas más llorar ¡Ayúy! ¡Eso! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡La voluntad, señores! ¡Eso! ¡Qué suerte! ¡Rico! ¡Ey, gracias! ¡Fue un bújalo! 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 ¡Arturo López! ¡Qué suerte! ¡Fue un bújalo! Sí, 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 sí. ¡Fue un bújalo! ¡Cómo quisiera yo tener esa suerte! ¡Casi en que con la suerte! ¡Ya caí la una! ¡Ahí está, pues! ¡Ahí está, pues! ¡Aleva Giovanni Vicente! ¡Salud! ¡Cállate Javier! ¡Nomén de Jum! ¡Y el Rancho de Tega! ¡Ay, en eso! Traes tu sentimiento, pero amor En el mero fondo de mi corazón Viejas decepciones que me trajeron Yo una historia negra de un bendito amor La mujer que quise me dejó Por otro Arriba aquí, que bajen, que dáselo, ¿ves? ¡Vamos, Ángel! Les vino en vasos y no quedan los dos Y yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los dedos, loco por tu amor Las leyes de la tierra dictaron mi sentencia Me dieron sin credencia en este año de prisión Y aquí estoy prisionero Mirando tras las lejas Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Y aquí estoy prisionero Y aquí estoy prisionero ¿Cómo es, compadre? Comparado, compadre Loco, dos caminos ¿Verdad? La primera La casera La tercera Y la más nueva Dince dos ¡Famosísimos! ¡Alejandro Hernández! ¡Lucas Martín! ¡Elizante López! ¡Max López! ¡Dani Zuri! ¡Dani! ¡Ricardo Frenca! ¡Edwin Champ! ¡Edward Ludi! ¡Estamos mostenados, compadre! ¡Recordando el seno! ¡Me saludo, mis compadres! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Abaldar apretadito! ¡Para doña Marcelino! ¡Eso! ¿Qué pasó con el abrazo? ¡Extraño, extraño! ¿Y dónde está la gente de Momos? ¡La gente de San Antonio! ¡La gente de San Carlos! ¡La gente de San Alejandro! ¡La gente de San Alejandro! ¡Y de Chivarreto! ¡El amor, el amor, el amor! ¡La gente de Antiguo Guatemala! ¡Edward Ludi! ¡Linda García! ¡Julio Hernández! ¡Lindos son! ¡Eso! ¡Juan González! ¡Juan Juárez! ¡Juan Juárez! Nos llamamos de acá en el rancho de Santa María Chiquimula ¡El camino de San Cristóbal! ¡Eso! ¡Para la gente de Escuela! Es imposible que yo te olvide Y así te beso y arranco el alma Ya no me juicio, no estoy contento Y ya no borracho, ¿pa' qué te cuento? Cuatro caminos, dale mi vida ¿Cuál de los cuatro será el mejor? Tú que me viste llorar de angustia Dime Paloma, ¿por cuál mejor? El aventurero de corazón, hay ambos, ¿cómo les hace usted? ¡Espale! ¡Ay, chiquita! ¿Y dónde están los enamorados con la mano arriba? ¡En la agulla de los enamorados! ¡Ay, chiquita! ¡Por aquí puedes pasar y ahora puedes vacilar Con quien tú quieras Ya no quiero de tu amor Si me puedes enviar Tus caricias traicioneras Me desvino con dolor Y en movimiento aquí el dolor De tus tradiciones ¡Puedes ir con dolor y dejar entre mi pecho Que antes pueda ser ¡Aquí ya! ¡Y cómo le dicen mis coros! ¡Dos Palomas a volar Y a dejar sus palomar En el último No pudieron regresar y al fin de tanto volar y encontrar su nuevo nido. Y para mis amigas y cuantos amigos, San Francisco, San Antonio, San Antonio, San Antonio, San Antonio y todos los que están bailando, a Marvita y Cuantos y Hernán, dos y tres. Producción es la grande, la grande es la hora. ¡Viva Fernando Chilón! ¡Viva, Víctor Crema de Corazón! ¡Viva Héctor el Cazador Gómez! ¡Eso! ¡El Imparable Alexander Luz! Toda la gente que se está echando un whisky Arriba el whisky Deja que te saca el hocica Gracias, gracias Una copita para dar gracias Gracias Me cuento el amor con mi libro El amor que te guardo a ti El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando A ti el otro hombre Y a ti te estoy guardando Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces así ¡Ahhh! ¡Entre la familia tienes que hacer ¡Si la próxima fase ¡Sis la familia! ¡Si! ¡Gracias por ver el video!